Este sublema que es departamental, es un sublema departamental que se identifica con esa denominación, con ese nombre, unidad para los cambios de alguna manera refleja claramente lo que somos como expresión de sectores que estamos trabajando con objetivos comunes. El Uruguay del 2019 es muy distinto al Uruguay del 2005 con nuestros errores que son naturales pero también hay que reconocer las transformaciones que el Frente Amplio ha llevado adelante. Y ese proceso de cambio de continuidad, de mejorar la calidad de vida de los uruguayos tiene que seguir. Es un sublema que tiene la particularidad de que al día de hoy está integrado por 12 sectores, está integrado por 12 listas. En su mayor parte son sectores nacionales, son sectores nacionales. Hay también algunas agrupaciones departamentales que integran el sublema. Es un sublema que está abierto, es decir, que existe la posibilidad y también eso invitamos a que otros compañeros y compañeras frenteamplistas o sectores del Frente Amplio puedan sumarse a esta propuesta de trabajo. Los objetivos son muy claros. El primero es 30 de junio, lograr una muy buena votación del Frente Amplio. Como decimos, empezar a marcar la cancha. Esa unidad, este sublema también queda reflejada en esa característica. Somos el único sublema departamental que tiene la posibilidad de estar conformado o integrado por sectores que apoyan a Daniel Martínez, por sectores que apoyan a Carolina Cose, por sectores que apoyan a Oscar Andrade y por sectores que apoyan a Mario Vergara. Creo que ahí hay una clara demostración de esa unidad frenteamplista que todos queremos, que todos pretendemos y que es la única manera que nos puede lograr que alcancemos nuestros objetivos.